Buenas tardes, bienvenidos a su segundo bloque de información en su programa Otro Día, en donde estaremos brindando las noticias más importantes del país y el mundo. ¡Comenzamos! Nacionales Van 48 muertos por calor. Tres estados del Golfo de México son los lugares que registran el mayor número de defunciones por altas temperaturas. Veracruz, con 14 decesos. Tabasco y Tamaulipas, con 8 fallecidos. También está San Luis Potosí, donde se contabilizaron 8 muertos. El total de personas que recibieron atención médica por las condiciones climatológicas, entre el 17 de marzo y el 21 de mayo, fue de 956, según informes de la Secretaría de Salud. Y la temporada de calor continuará hasta el 5 de octubre. En los últimos días, la elevada demanda eléctrica y la indisponibilidad de centrales de generación ha ocasionado que los precios de energía de algunas regiones se haya disparado. Los usuarios de consumo básico de la Comisión Federal de Electricidad se verán afectados en el corto plazo, pues la compra de energía al mercado para satisfacer la demanda trasladará dicho costo a su bolsillo. Es vocera de Nale y cobra en Sena. Adriana Muñoz y Rodolfo Bousas forman parte del equipo de campaña de la candidata al gobierno de Veracruz por Morena. Ambos manejan la comunicación de Rocío Nale. Una es la que da el parte informativo a medios y el otro maneja las redes de la morenista. Pero los dos cobran como empleados de la Secretaría de Energía, donde ella fue titular antes de su nominación. Internacional Pide perdón, Papa, por usar la palabra mariconeo. El Papa Francisco se disculpó por haber usado a puertas cerradas en una reunión con obispos la palabra italiana freccesi, término despectivo para referirse a los homosexuales. El pontífice habría dicho que ya había demasiado mariconeo en los seminarios, como para probar el ingreso de personas con esta orientación sexual. Viral Se llaman novatos y son dos robots con inteligencia artificial llamada Deep Brew. Supervisados por solo dos humanos que atienden una cafetería de reconocida marca internacional, en el edificio Naver 1784, de Corea del Sur. Nación que se calcula como la que mayores robots per cápita tiene en el mundo, donde hay 900 robots por cada 10.000 empleados manufactureros. Gracias por acompañarnos. No olvide consultar nuestro sitio web y las redes sociales de Sintexto. Nos estamos viendo mañana en punto de las 2 y 5 de la tarde con más información. Excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!